bueno pues aquí estoy haciendo el último bando de los cuatro mil dólares de esta quincena en billetes de dos este va a ser el vídeo 302 buscando series coleccionables y bueno vamos a ver qué que encontramos ¿verdad? Mira aquí está un repetitivo Con el número 14 Repite el 14 tres veces Y es el mínimo Para ser aceptado como repetitivo Que lo repita Una cifra de dos dígitos tres veces Ok Saludos a la gente de España Que nos miran Argentina Ecuador, Honduras, México El Salvador, Guatemala New England Algunas personas ahí en Italia Y pues los que nos miran en Europa En total Hay varias personas Como si nos miran en Europa ¿Verdad? 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 este seria un trino pero no, no lo voy a agarrar lo voy a dejar ir lo voy a dejar 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 este si parece error de imprenta solo voy a guardar por la tinta lo voy a dejar 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 lo voy a dejar